de la mañana. Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos, y como es habitual, antes de terminar esta, estas dos horas informativas, vamos con ese panorama nacional que nos envía la agencia de noticias RPTV. Saludamos a esta hora a nuestro colega Carlos Armando Gómez, y todo el equipo de trabajo de la agencia RPTV. Panorama nacional, noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional. Comenzamos. Llegó la solución para quitar las incómodas verruguitas que a muchos les molestan. Carlos Poveda. Mucha atención que llega nueva tecnología para el cuidado de la piel. Si usted es una de esas personas que sufre por las excesivas verruguitas, como normalmente se la conoce, atento, porque una entidad ascrita al Ministerio de Salud tiene la solución. El dermatólogo Andrés Luque nos explica más acerca del nuevo láser de CO2 que llega a Colombia. Lo puede usar para retirar lesiones que son como que se ven como del envejecimiento normalmente. Son lesiones que la gente las llama como verrugas, pero realmente para nosotros tienen varios diagnósticos. Las más comunes son las lesiones localizadas aquí en el cuello, pero también pueden ser en las axilas, que se llaman fibromas. Lo que se genera es un calentamiento en el agua, cromóforo que activa el láser es el agua, entonces genera un calentamiento específico. Pues Carlos, esto fue una prueba piloto del centro dermatológico Federico Lleras Acosta, que busca mejorar la calidad de vida de sus usuarios. No olviden a todos cuidar y amar su piel. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.